Hola, ¿dónde tengo que apretar? ¿Está listo? Hola, buenas tardes. Es un honor para nosotros, en Petra Pertenecer, en Coro de Zamparropia. Llevamos siete meses desde que iniciamos. Tiene por nombre Sagrada Familia. Decidimos ese nombre entre todos juntos porque, como notarán, la mayoría somos personas muy grandes. Y en representación de José, María y Jesús, que tuvieron que salir de su lugar a otro pueblo, nosotros también tuvimos que emigrar. Y llegamos a este país y nos han recibido con los brazos abiertos, la parroquia nos ha recibido a todos como sus hijos, y nos hicieron parte del coro parroquial, como tal. Entonces, hoy vamos a mostrar un poquito de lo que nosotros hemos crecido en este corto tiempo. ¡Gracias! 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 A todos los versos, a los delitos que también lo bendecen. Alzá las manos y dale la gloria a Dios, alzá las manos. Y dale la gloria a Dios, alzá las manos y a la Padre como Dios, alzá las manos. Alzá las manos y dale la gloria a Dios, alzá las manos. Y dale la gloria a Dios, alzá las manos y a la madre como Dios, alzá las manos. Este canto que vamos a hacer es un canto de ofrenda que abrimos hace poco, muy bonito. Y pues trata sobre lo que nosotros cuando vamos a misa dejamos en el altar para nuestro Señor Jesucristo como ofrenda. Espero que les guste también. ¡Gracias! 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 el pueblo lo recibe. Lo recibe con ese canto de los Diosanos. Es un pozo de alegría, pues por diñar, y lo reconoce como en el Piscina, como en verdad es el hijo enviado de Jesucristo que está entrando a Jerusalén. Entonces, bueno, es un canto bastante alegre, así que a ninguno también encantarlo. Todos se lo deben de saber porque es el canto usual que hacemos cuando es el Domingo de Ramón. El Domingo de Ramón 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 El Domingo El Domingo de Ramón 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 El Domingo de Ramón